Quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa borrar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Tengo una muñeca vestida de azul Con sus zapatitos y su pan de azul La llevé a la playa y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé el jarabe con un tentejor Brincala tablita y yo ya la brinqué Brincala de nuevo y yo ya me cansé Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Bien, bien, bien